molestias, nuevo diavital lactasa y también recordarles que si te digo gran variedad de ricas frutas en conserva seguro dices conservas a concagua porque te han acompañado toda la vida duraznos, cóctel de fruta, piñas, cerezas y frutillas a concagua conserva los buenos momentos los buenos momentos los también los podemos vivir este fin de semana con los estrenos cinematográficos nuestro especialista daniel olave rápidamente nos cuenta de estos tres estrenos colonia escuadrón suicida un caballo llamado elefante por cual comenzamos daniel cómo estás muy bien buenas tardes vamos con colonia la otra vez algo alcanzamos a conversar una película que tuvo mucha polémica previa vamos con escuchar algunas imágenes como lo hacemos acá en el programa una película de producción alemana hablada en inglés ambientada en chile y filmada en argentina esta es una película que como se comentó mucho provocó esta expectativa porque se anunció hace mucho tiempo tenía emma watson en el rol principal la protagonista de harry potter que vino a chile y hubo unas fotografías recorriendo al sur pero después la película no se filmó acá en argentina porque hay muchas más facilidades pasado con muchas películas y se especuló e incluso surgieron noticias falsas en internet de que la película estaba prohibida y que estaba censurada cosa que no era cierta pero se fue creando esta cosa como que se había dado en todo el mundo menos en chile y la película ha tenido una distribución complicada le fue mal en su estreno en un festival malas críticas una distribución menor porque es una producción europea no es una película de un gran estudio pero tiene una tenía una vocación masiva por eso le hicieron en inglés por esto una estrella internacional y tanto le dan una estructura de thriller que es colonia es una historia de ficción basada en los hechos ocurridos en croninidad una de los momentos más oscuros de nuestra historia una secta que estaba anclada en nuestro país que tenía se manejaba aparte pasó 20 gobiernos no cuatro décadas hicieron lo que quisieron y lo que quiere hacer el director acá es mostrarle principalmente a su país primero y al resto del mundo lo que pasaba en colonia claro con este polche fer este personaje diabólico prácticamente y se muestra una vida ahí en la colonia dignidad que yo cuando la vi me sirvió mucho para imaginarme por primera vez realmente cómo funcionaba cómo estaban organizados los abusos que se cometían y después viene también el rol que tuvo como lugar de centro de tortura en la época ya de la eh dictadura no colonia era un lugar donde habían colonos alemanes pero también hubo eh gente que estaba obligada ahí como una secta pero además prisioneros chilenos bueno y todo eso lo muestra en una aventura que tiene como elementos de de suspenso no los protagonistas son alemanes eh que están ahí y un una joven quiere rescatar a su esposo podría haber se podría haber hecho tal vez un esfuerzo de distribución eh como ha ocurrido no sé con los treinta y tres también que es una película basada en hechos reales y que Estados Unidos es que son casos distintos el treinta y tres es una película que tuvo producción chilena y una mucho dinero de parte de productores chilenos y con un estudio grande detrás que era Fox porque apostó por la película acá la película no tuvo esa suerte pero se estrena hoy día finalmente en varias salas va a estar en la sala de la media en Hoyt la reina entre otras a mí la verdad la película no me gustó mucho eh técnicamente en cuanto a historia actuaciones pero sí obviamente es una película eh que es interesante de ver sobre todo porque trata este tema que es una de las eh grandes eh manchas que tenemos en nuestra historia y que por primera vez llega a la ficción eh Escuadrón Suicida así te gustó no tampoco me gustó pero bueno es que así pasa a veces con las películas porque le vamos a hacer Escuadrón Suicida es una película de superhéroes eh un batallón de villanos vamos con el tráiler de ese cómics lo mismo de Superman Batman lanzan esta película basada en un cómic donde varios villanos los malos son convertidos en un equipo del gobierno que les ofrece cierta garantía eh rebajarle su condena de mil mil años para que hagan misiones secretas para el gobierno esa típica historia como de un escuadrón así táctico de villanos pero que tiene la característica de ser como villano de superhéroes hay apariciones de Batman por ahí y se hablaba mucho del Joker Jared Leto ganador del Oscar haciendo este ultra famoso villano que sale bastante poquito la verdad una película confusa con una historia bien poco inteligente pero ojo porque hay muchos fans están esperando esta película y probablemente se vayan a decepcionar y por último una mención a un caballo llamado elefante de Weisblut no es cierto de Andrés Weisblut que eh inspirada en una historia del tío Lalo Parra una película chilena eh basada en unas historias que le contaba eh Lalo Parra de su infancia con con su hermano Roberto de ir detrás de un de un circo eh buscando un caballo una historia familiar una una película mágica una película que no se hace un género que no se hace mucho en Chile que está ideal sobre todo para este fin de semana día del niño tener una alternativa de una película de Chile una buena película chilena pensada para todas las familias que no es animada que no es simplona que no es facilista sino que eh establece esta magia de la era de antes de los televisores los celulares y todo así que ah una historia como un cuento eh que tiene elementos de fantasía eh tenemos el tráiler de estamos escuchando el tráiler de un caballo eh llamado elefante el titi el tatuado gigante de todos los de la historieta estaban aquí eh bueno y esta es una semana con actos estrenos esta juventud también de Paolo Sorrentino un gran director italiano está también el documental chileno el soltero de la familia Daniel Osorio así que no alcanzamos a hablar de todos pero son eh títulos distintos hay de todo tipo de películas en europeo eh superhéroes del cómic la colonia que es una película importante eh también esta película chilena documental así que busque en la cartelera cuál le tinca más y vaya al cine exactamente gracias eh Daniel Olave yo recomendaría de estas tres el caballo llamado elefante y también colonias aunque sea para hacerse una idea de de esa realidad gracias Daniel Olave y eh ya vienen las noticias del diario de cooperativa nos encontramos mañana a las nueve chau una nueva mañana en cooperativa fue presentada por inmobiliaria fundamenta arquitectura ubicación ecoeficiencia con Chevrolet tu momento es hoy combate la intolerancia a la lactosa con el nuevo diabital lactasa la tampas tu programa de kilómetros que te permite disfrutar de pequeños momentos del 18 al 20 de agosto no te pierdas tu smart city santiago 2016 nuevo café gold premier 100% colombiano rentas vitalicias con futuro el calor de gasco da vida a nuestras emociones y sentimientos gasco calor que se siente maciza y su guía del mueblista 2016 salco brand tu bienestar es hoy y jubilazo del loto conocemos a chile cooperativa comer un curanto al hoyo en chiloé frente al mar ver un atardecer en quique sobre la arena de la playa visitar a tu mamá en la serena preparar un asado con los amigos frente al volcán villarrica todos tenemos un viaje pendiente en la tampas mejoramos tu programa de siempre para que comiences a disfrutar de estos momentos y muchos más desde hoy canje a tu vuelo por chile desde seis mil kilómetros la tampas infórmate más en www.latan.com eso eso siga siga con cuidado pase entreguelo entreguelo por la por el lado pues siga cuidado con la tía no se cruce por el living pues rápido pues hijo deje ver el partido entreguen el cubo en data catálogo maciza salas de estar 2016 inspiración para fanáticos de su espacio que se la juegan en casa visita maciza.com y conocelo maciza tu mundo tu estilo me acuerdo cuando era chico y llegaba a la hora del postre mi mamá decía duraznos en conserva se abrían las nubes el sol salía y aparecían ellos mis duraznos a concagua de siempre hoy en cambio a la hora del postre además de duraznos puedo elegir cóctel de frutas piñas cerezas y frutillas y como ya soy grande me puedo repetir sorprende a tu familia y amigos con una de estas ricas variedades a concagua conserva los buenos momentos ey quien se comió mi postre oye he escuchado tanto del gés que parece que hay que tenerlo ya lo tienes compadre es una tremenda protección para tratar 80 problemas de alto impacto en tu salud buena y dónde me conviene tenerlo ajá lejos en colmena porque colmena es colmena lo que es bueno es bueno por eso prefiere colmena porque tiene el mejor gés está en las mejores clínicas